muy buenas a todos estamos aquí con Pablo Fornals un crack, un mago del balón uno de esos jugadores que trata la pelota como Dios manda pero bueno preséntate tú mejor que lo harás mejor y cuéntanos un poco sobre ti quién es Pablo Fornals cuéntanos lo primero, hola a todos soy Pablo Fornals jugador del West Ham soy de Castellón y nada estoy viviendo ese sueño de la Premier League con 24 años y la verdad que estoy muy contento de estar donde estoy ahora mismo la verdad es que tu carrera impresiona y bueno luego te preguntaremos un poco más para por el tema de ahí en Inglaterra cómo te va y te queríamos preguntar ahora un poco por toda la situación que hay pues cómo cómo pasas tu día a día cómo va y también queríamos comentar que hemos visto que bueno que hiciste una donación al hospital general al hospital general de Callejón sí, sí, sí la verdad que que bueno pues desgraciadamente el año pasado a título familiar no fue no fue del todo bueno y la verdad que en el hospital pues nos ayudaron nos ayudaron todo lo que pudieron y más y aún lo siguen haciendo y y que menos que que teniendo la posibilidad y con esta situación pues devolver un una mínima parte de de todo lo que pues los sanitarios están haciendo ahora y hacen normalmente aunque no se aprecie por todos nosotros totalmente totalmente que bueno y claro imaginamos que tu día a día ahora mismo pues confinado ahí en casa en Inglaterra Sí también pues tuve la tuve la mala suerte y bueno mala suerte y buena suerte por parte de mi novia de que se tuvo que ir por unos temas personales antes de que empezara todo esto en España cuando medio podíamos intuir que podía volver cerraron todo tanto allí como aquí entonces también justo cuatro días antes de que se fuera mi novia enviamos a a la perrita para allá para que porque si yo tenía que jugar y eso pues no me podía dedicar cien por cien y para que estuviera con con sus padres y ahora mismo estoy más solo que la vida está cuadrado todo fatal todo fatal sí me lo he organizado todo bueno pues pero bueno imaginamos que estarás estarás entretenido con tus cosas ¿no? rutinas sí voy leyendo libros viendo series estás entrenando mis pinitos en la cocina entre entre mi madre y mi novia que me van ayudando y orientando pues tengo la casa medio decente que me creo que cabe bien muy bien tío nada te queríamos preguntar teníamos curiosidad ¿cómo cómo los conociste y nada qué fue lo primero que pensaste o dijiste ostras cuando nos viste o sea cuando viste nuestro perfil en redes sociales cuando viste el juego que es un poco ¿cómo fue todo? pues lo fui viendo de varios compañeros de profesión y la primera vez que lo vi dije me quedé alucinado porque bueno a mí me encanta el fútbol la obsesión total y yo de pequeño con mi padre hacíamos velas encendíamos velas y con la cera las poníamos en las chapas de de los de eso y luego yo cogía de las revistas y recortaba las caras de los jugadores que me ¡buah! ¡qué guapo! entonces me hacía yo mis equipos con y eso y jugaba contra mi padre bueno hacíamos partidos que la alineación no te la puedes hacer ni en el FIFA ¡buah! ¡qué guapo! entonces cuando lo vi fue un poco el volver a a esos orígenes que que tan buenos ratos pues me hicieron pasar con mi padre ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¿lo mantienes o qué el juego? bueno no no sé dónde estarán pero deberían estar en casa ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¡qué bueno! siempre te puedes hacer otro ¿no? de nuevo sí sí ahora que tienes tiempo con chapas y una vela es facilísimo bueno o con el plax que tienes ahora le metes las caras tengo que pedirme colores y organizar el once del western ¡hombre! y ahora futbolero futbolero ¿eh? ¿eh? estoy pensando porque me lo he dicho también el baloncesto pero sería difícil organizar algo para bueno todos nos dicen lo mismo ¿eh? baloncesto pero complicado bueno si no tenis también estaría estaría divertido está está en nuestra lista sí 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 tenemos tenemos algo ahí en tema del tenis o bueno un estilo un estilo petancas y deslizar bien la madera algo así como de puntuación así podría estar entretenido como este que hacen de hielo ¿no? este que pierda la pieza esta sí este no había salido ¿eh? no lo tendremos que lo tendremos que apuntar nos pedirá nos pedirá derechos ¿eh Pablo? y nada te queríamos preguntar bueno que de hecho tú nos preguntaras algo que bueno que tuvieras curiosidad por saber de o de nosotros del proyecto o del juego en sí algo que que digas ¿cómo nace un un poco esto? si si ha sido también como la afición estilo de las chapas que jugabais o de algo así ¿cómo habéis llegado a la conclusión de de hacer algo realmente básico sin mucho de eso pero que al final te hace pasar muy buenos ratos y bueno y ahora mismo que estamos en esta situación pues poder ocupar bastante del tiempo jugando y pasándolo bien sí bueno a ver Jordi y yo somos bastante aficionados del fútbol yo al menos no he jugado al tema de las chapas de pequeño no sé él o sea de ahí no salió la idea no yo vi un juego hace eso cuando hace un añito y poco vi un juego parecido que no era de fútbol ni nada de un tablero grande y entonces se lo enseñé a Jordi y le dije oye mira podríamos hacer algo parecido a esto pero relacionado con el tema del fútbol con otras reglas algo más pequeñito ¿sabes? que sea más portable y bueno empezamos a fabricar los primeros juegos tal y como nos lo imaginábamos quedó bastante chulo lo movimos entre amigos y demás empezó a gustar un montón y ya pues a partir de ahí fabricamos más y se juntó un poco con el verano que estaba el tema de los splice de verano los niños y tal entonces con los que fabricamos los movimos un poco para que los niños jugaran y demás lo promocionamos gustó un montón y a partir de ahí empezó todo pues sí la verdad que es un acierto y lo que me gusta también a la hora de de jugar el hecho de que si te marcan un gol pues te penalice con quitando este jugador si no si no sería muy muy repetitivo muy plano el juego y totalmente esa es la esa es la norma estrella siempre que siempre que alguien lo ve de cero y no sabe cómo va me llama la atención porque al final los más empleables están bien es como un campo de fútbol en miniatura y cuando le explican esta norma es cuando hacen como el click y dicen ostras que chulo es como un ajedrez de fútbol como quien dice sí es una mezcla de eso y la verdad que está muy bien por eso si no sería un poco plano y no sabrías cuando acaba realmente sí yo creo que la gente si no hubiera esta norma o eso no tendría tanta emoción aunque luego cada uno se monta sus normas hemos visto de todo y ya verás cuando puedas jugar con alguien que también lo que te da esta norma es que a veces tienes la partida perdida y le das la vuelta porque el otro tiene que salir y tiene todos los jugadores lo que te beneficia también te perjudica porque tienes todos los jugadores en tu campo y para salir al inicio es muy chungo porque te cuesta mucho bueno ya lo verás te queríamos preguntar si tienes a una persona de confianza compañero de equipo lo que sea que creas que pueda estar interesante que le pueda gustar que le hagamos una entrevista charla así como la que te estaba haciendo a ti no sé si te ocurre a alguien pues ahora del equipo en español la cosa estará difícil o si no un ex compañero pero yo creo que ahora mismo y con el tema este a cualquier persona que se lo propongáis le hacéis un favor y si pudieran tener el juego con las familias con los niños yo creo que sería que sería hasta hasta un regalazo porque porque ya te digo son momentos en los que hay que estar mucho dentro de casa y tener un juego de estos o algo que eso que te quite un poco de tiempo en el que estar pensando y viendo noticias y todo eso que la verdad que viene genial bueno repasaremos las plantillas del West Ham del Villarreal y el que conteste muy bien te queríamos preguntar un poco más por ti también ¿cómo recuerdas tu debut en primera división? la verdad que muy especial aparte este año pues he tenido la gran suerte de volver a encontrarme con Javi con Javi Gracia que fue el míster que me hizo debutar hablar con él siempre que se cumplen años del día de mi debut se lo envío le doy gracias por la oportunidad y bueno al final pues tuve la gran suerte de que me dio la oportunidad en el Bernabéu y salió bien o sea fue un 0-0 en el Bernabéu con el Málaga con un chaval que debutaba con 18 años y al final pues ahí empieza un poco la historia de Pablo Fernández como jugador que bueno saltar al campo vamos nervios a punta pala ¿no? sí bueno el Bernabéu tiene una característica que los banquillos los vestuarios están como como arriba tú bajas sí y luego vuelves a subir al campo al terreno entonces una vez das los dos últimos escalones o sea te pega la luz del estadio y dices como guau alucinas ¿no? ahí dentro con las gradas tan rectas y todo eso la verdad que que vaya debut fue alucinante sí que guay y alguna anécdota que tengas así en general de tu carrera alguna cosa así rara que te haya pasado bueno pues el mismo día de mi debut yo estoy en la charla previa al partido era la primera vez que iba convocado con el primer equipo y en ningún momento yo pensaba que iba que me iba a dejar fuera yo pensaba que me iba a dejar de 19 y él no decía los nombres de los titulares ponía una foto y se veía el 11 y como estaba el equipo y la pone la foto y yo miro directamente los suplentes y no me veo ahí y me extraño así miro el medio campo porque yo entonces venía de jugar en el filial siempre como doble pivote y tampoco estaba en el medio campo entonces ya me fijé un poco más y me vi ahí en más onda derecha y ya pues imagínate se me vino el mismo encima porque debutar en el Bernabéu en una posición en la que ahora pues estoy ya llevo unos años haciéndola un poco mía pero pero en la que no venía siendo habitual que jugara ahí y pues y encima en el Bernabéu pues dices uff lo que me espera ¿no? viendo a Marcelo conforme estaba en ese momento dices madre no me va a tocar correr más para atrás que para adelante ¿no? sí y encima bueno acaba la charla así yo me quedo sentado un poco en la silla asimilando todo y recuerdo a Marco Angeleri un compañero un central argentino que así como en argentino me dice no te cagues ahora eh niñito pues ya pues imagínate bueno tío por suerte salió todo bien ¿no? sí 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 muy guay nada también te queríamos preguntar ya estamos con las últimas preguntas un poco por tu aventura ahí en Inglaterra ¿cómo es tu día a día quitando el tema este del coronavirus? un poco con el equipo ¿cómo te sientes? con los compañeros bueno un poco tu día a día ¿no? pues la verdad que estoy muy a gusto lo digo siempre yo como persona que está viviendo esta experiencia animaría a cualquier jugador que tuviera la oportunidad a venir a Inglaterra a disfrutar un año dos años los que cada uno lo que considere porque entiendo que que es lo que se vive dentro del campo y fuera del campo a nivel futbolístico en Inglaterra no se vive en ningún otro sitio y luego si si tienen la suerte de vivir en Londres que bueno es una ciudad de nueve millones de habitantes con con todo lo que quieras hacer a cualquier hora que lo quieras hacer es espectacular o sea y y además que bueno yo soy de Castellón o un pueblo grande o una ciudad pequeña como lo quieras decir y y llevar dos años allí porque jugaba en Villarreal y venirte aquí es que por muchas veces que haya ido a a London Bridge por muchas veces que haya ido a al museo al final es que no te cansas de ir porque es todo tan diferente y todo tan tan grande que la verdad te alucino un poco y y ya te digo que estoy yo estoy encantado que bueno claro porque me imagino que campos como como Stanford Bridge Anfield ¿no? cualquiera ya no solo los campos por la historia que tienen sino por la manera que tiene el aficionado inglés de vivir el fútbol de y de al ritmo y como se juega aquí que bueno y el plaques que te hemos enviado ¿crees que te lo llevarás al vestuario hace unas partidas o qué? pues estaba pensando pero pero es que aquí los vuelos los vuelos en avión son muy cortos pero si no en el avión se podrían echar buenas partidas lo bueno que los viajes en autobús sí que son de dos y media tres horas alguno ahí sí que me lo puedo llevar a la mesa y podemos echar alguna partida claro en vez de en vez del parchís o no sé a qué sueles jugar ¿no? sí en vez del parchís o de cada uno con su tablet todo viendo películas es un poco de socialización claro un torneito ahí con apuestas ¿no? no estaría mal pero tengo que practicar primero así claro claro porque te queríamos comentar eso que nos dijiste de las collejas con tus amigos ¿cómo es? ¿cómo es? es brutal es un nivel que ya es a cualquier cosa empezamos jugando al parchís y bueno nosotros pues al final como todo grupo de amigos de 23 24 años pues no todo el mundo trabajo muchos vienen con sus padres al final el apostar dinero y todo eso pues hay situaciones en las que en las que no no es bueno o la gente no quiere y es totalmente comprensible entonces dijimos venga pues para hacerlo un poco emocionante ¿qué hacemos? y nada ahí se nos ocurrió la brillante idea de darnos collejas entonces ahí empezamos a que quien ganaba le daba una colleja a los otros ¿vale? claro había mucha tensión porque estabas todo el rato esperando a dar la colleja y no recibirla entonces dijimos vale pues lo ampliamos si yo te como una ficha aparte de comerte la ficha te doy una colleja entonces ahí ya fue la muerte fue y se fue de madre eso ¿no? se va de madre porque tenemos un amigo que bueno que es que se le va es el personaje del grupo y el tío pega ¿no? sí él llega y directamente queda fuerte joder pero es que encima es de los de los que más más suerte o de los que peor juega entonces al final siempre es el que más se lleva y bueno acumula rabia ¿no? entonces el tío entonces ya cuando lo matas tienes rabia mientras se mantenga la amistad ¿no? eso es no no al final queda ahí como en el fútbol claro acaba la partida todo queda en la partida ¿no? uno tiene el cuello rojo pero queda en la partida muy bien tío buenísimo pues pues nada ya no te robamos más tiempo Pablo ha sido un auténtico placer poder tener esta charla así distendida contigo muy gracias por la oportunidad igualmente por mi parte y nada oye esperamos que puedas probar el plax pronto con alguien sí esperamos que sí si no engancharé a algún vecino o algo ¿ya has entrenado o qué? tú solo los tiros o de momento no aún no aún no he empezado a meterme pero estoy ya llegando al punto de que estoy tan solo en casa y tan aburrido que ya toca ¿no? tal vez te vas teniendo de silla ¿no? para jugar eso me lo decía mi novia cuando 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 me lo trajeron me dice ¿cómo cómo vas a jugar? digo si es de silla silla ahora es momento de practicar los tiros con efecto para que luego vamos que que luego lo puedan contigo ¿sabes? 11-0 claro claro muy bien tío pues pues nada un placer Pablo y que vaya muy bien muy bien vale gracias Pablo un chao un saludo ¡Gracias!